Muy buenas a todos, bienvenidos a Palabras de Vida. La lectura de hoy está tomada del Evangelio según San Mateo capítulo 6, versículos 1 al 6 y del 16 al 18. Jesús les dijo, Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas que aparentan tristeza para que la gente vea que están ayunando. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Tú, cuando ayunes, lávate la cara y arréglate bien, para que la gente no note que estás ayunando. Solamente lo notará tu padre, que está a solas contigo, y él te dará tu premio. Todavía estaba Jesús sentado en el monte enseñando, y hoy nos habla de cuando uno presta ayuda, cuando uno reza y cuando uno ayuna. Nos advierte que hay distintas maneras de hacer el bien. Incluso hay formas que caen en la hipocresía, ya que hacemos el bien para que nos vean, nos admiren y nos feliciten. Y es que todo tiene que ver con la intención con la cual se hacen las cosas. Por ejemplo, recuerdo una película cuyo título, malamente traducido, sería, Págale a otro. O sea, cuando te hagan un favor, no te sientas en el deber de devolver un favor a quien te lo hizo. Más bien busca la manera de pagar el favor, haciéndoselo a alguien que nada tuvo que ver con lo que te hicieron a ti. Así se crea una cadena de favores que puede beneficiar a muchos. Hay muchas formas de rezar, pero Jesús indica que la oración debe ser sin alaridos, ni llantos, ni golpes de pecho. Sería preferible hacerlo de una manera menos emotiva, pero más sincera, en la cual uno esté dispuesto a escuchar la voluntad de Dios. Jesús parece recomendar un tipo de oración que fortalezca los lazos entre uno y el Padre. Finalmente, ¿quién de nosotros no ha pensado en el gran beneficio personal que se puede obtener al hacer dieta durante la cuaresma, por ejemplo? Pues bien, no hay nada de malo en hacer dieta y cuidar el peso de uno mismo, pero ¿qué si lo que ahorras en comida se lo regalas a un necesitado? La verdad es que Jesús lo hacía a uno pensar, ¿eh? Amén. Con palabras de vida, les habló Pete Suárez.